Buenas, aquí nos encontramos en Eurotrack Simulator y vamos a hacer una rutita desde aquí de Valencia que tengo el conjunto aquí Vamos a buscar un destino a Zaragoza, ya que lo que quiero ir haciendo son vídeos encadenados por ejemplo, hoy Valencia-Zaragoza, después Zaragoza otro destino, ese otro destino a otro destino así hasta acabar en el punto de los más altos de Europa, en Islandia o en Noruega vamos, ir metiendo rutas así largas, quiero hacer como una serie de vídeos no muy largos porque después hartan, entonces por unas rutitas de unos 300-400 kilómetros para que los vídeos no se hagan muy pesados con carretera y carretera es decir que yo meto carretera secundaria, tengo puesto la opción de carretera secundaria no quiere decir que no meta partes por autovía, pero bueno, te mete lo menos posible lo que pasa es que hay veces que te alarga la ruta bastante, a lo mejor una ruta de 300 te la convierte en 700 vamos a coger una carga aquí desde Valencia, que es donde estoy, a Zaragoza aquí tenemos varias, de Ikea, de Vilnes Transport entonces Valencia, Valencia-Zaragoza aquí por ejemplo tenemos dos a Zaragoza esta es con entrega urgente, no la voy a coger, voy a coger con entrega normal uvas, 14 toneladas a Mercadona me dice que son 349 kilómetros, pero ahora veremos luego la realidad de los kilómetros cuando hago el cálculo en el navegador pero de momento dice que son 349 kilómetros y bueno, es decir que tiene prevista desde el jueves a las 8 menos 10 al viernes 2.31, es el margen que te da para llegar vamos a cogerla la vamos a fijar está cargando la partida y bueno, aquí está nuestro conjunto decir que el frigo es mío, tanto la cabeza trastora como el frigo la marca Schwachmuller es todo mío vamos a arrancar vayamos contacto arrancamos freno de mano freno de mano está quitado así que bueno, pues vamos a ir a por nuestra carga que según veo yo aquí la telemetría lo tengo a 21 kilómetros tenemos que salir hacia la derecha por la derecha no viene nada por la izquierda tampoco así que vámonos esté preparado para girar a la izquierda gire a la izquierda como suena la escania vamos a respetar el stop vamos a respetar también la velocidad dentro de lo que cabe en la rotonda coja la tercera salida salga ahora mantente a la izquierda así que es una escania de la línea S 730 caballos la derecha ¿Cómo entra el retarder? Mantente a la izquierda. Venga, déjame pasar, hombre, déjame pasar, pasa, pasa, si no, eso pasa. No se quita de ahí, de mi izquierda el coche. Venga, hombre, pasa ya. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Y ahora que me había pasado, ahora a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Bueno. Mantente a la izquierda. No viene nada, nos pasamos. Esté preparado para girar a la derecha. Gira 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 a la derecha. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Gira 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 a la derecha. No sé. No me lo he avisado. Pero bueno. No pasa nada. Es como en la realidad misma. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la derecha. 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 Continúa a la derecha. Y vuelve a girar a la derecha. Bueno pues ya estamos aquí en la firma. Gira a la derecha. Aquí es donde se acaba. Gira a la derecha. Vamos a confirmar la carga. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Vamos a coger una buena posición para hacer la maniobra. Sigue un bar. Tres. Ovan. Ovan. Tres. Tres. Me. Ovan. Tres. Se. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha Salga a la derecha Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha Salga a la derecha Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Esté preparado para girar a la derecha Gira a la derecha Continúa a la derecha y vuelve a girar a la derecha Gira a la derecha Gira a la derecha Mantente a la derecha Mantente a la derecha Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la derecha Gira a la izquierda Continúa a la derecha Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha Sangra a la derecha Sangra a la derecha Sangra a la derecha Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos a jueves a las 5 y 20. Mucho tiempo veo yo ahí. Mantente a la derecha. Demasiado tiempo veo. Bueno, es que habrá que dormir. Habrá que dormir, claro. Quedan 8 horas. Y para descansar. Uff, así, así está la cosa. Próxima parada para descansar a 8.15. Y... Y... 8.15 de viaje. Yo creo que casi puede dar... Casi puede dar. Me ha quitado un poquito de velocidad que nos habíamos ido a... Nos hemos hartado que iba a 80 ahora la velocidad. E iba a 90. Ya podemos otra vez que está a 90. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Aquí está a 60 esto. De todas formas, si tenemos que dormir. Pues dormimos, no pasa nada. Tenemos... Tenemos tiempo. Me ganó por el CV. La verdad que es que está... Super conseguido. Decir que... Para poder jugar en... Como estamos haciéndolo en España. Tienes que tener instalado Promod. Si no tienes instalado Promod, no... No puedes estar realizando... No puedes hacer ruta a lo que es en España. Porque el juego... En sí... No ha sacado todavía... El juego en sí no ha sacado todavía... El mapa de España. Por lo visto lo quiere sacar ahora para 2020. Anuncio estas navidades. En la rotonda coja la primera salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Espero decir que... Que Promod, vamos. Es increíble. Por nada y menos. Bueno, en la página tienes incluso para hacer la descarga de... De los complementos de forma gratuita. Pero... Por lo que vale un café... Lo descarga... Lo descarga... De forma rápida. Lo descarga. Y varía... Muchísimo. Tanto los gráficos... Como el mapa... Muchísimas más carreteras. Además en muchos sitios que se asemejan... A lo que es la... La realidad. Scipiendo. Tanto los gráficos... T單os. H2. Clocos. Tres. 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 Y después en la página te viene todo detallado de cómo instalarlo y se instala muy fácilmente. Incluso en el multiplayer tiene su servidor también. Bineros. Continúa a la derecha y vuelve a girar a la derecha. Gira a la derecha. En la rotonda coja la segunda salida. Salga ahora. Salga. 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 y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Ahora hay que poner las gafas de sol porque vaya tela como mal está el sol. En la rotonda, coja la primera salida. Salta ahora. Posta, Tarragona y Barcelona. Provincia de Tarragona, Cataluña. Es que el juego no se deja atrás ningún detalle. Vamos a encender las luces. Ya casi no nos denuncian. Hay que tener cuidado con las cámaras. Si no es que te peguen una colisión. Tiene un coche. Me deja, me deja. Si, me deja. Si no es que te pegue una colisión. Las luces de Tarragona. Todo el Jardín que se deja abajo para la izquierda. Todos los de los pies. Las luces de Tarragona. Las luces de Tarragona. Paso, de Tarragona. Las luces de Tarraón y Mara. ¡W 씁! Las luces de Tarragona. El mar. Las luces de Tarraón. Durante las luces. El mar. Suscarona. Salva. Paso, la derecha. Gracias por ver el video. 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 Mantente a la derecha. Salta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salta ahora. En la rotonda coja la segunda salida. Salta ahora. Salta. 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 Mantente a la izquierda. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Vaya chaperrón que se ha metido. Mantente a la izquierda. Vamos a acostarnos. Vaya chaperrón que se ha metido a la izquierda. Vaya chaperrón que se ha metido. Ahora sí está mejor No tenía activado la ojo Mira la tormenta, mira la tormenta que hace Lo mejor que hemos hecho para Y descansar Así que vamos a quitaros limpias Vamos a echar fregamanos Vamos a apagar las luces Y vamos a dormir Ya hemos descansado Arrancamos Quitamos freno a mano Y vámonos que nos vamos Esto tiene una salida un poquito regular Así que vamos a salir por aquí Así que vamos a ir Estupendo Continúa a la derecha Y vuelva a girar a la derecha Gira a la derecha Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Estamos farta de 155 kilómetros Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Decir que vamos a Zaragoza Mercadona Y nos pagan Y nos pagan 4.500 euros Por este viaje Uvas 14 toneladas Cuando nos demos cuenta estamos ya en el cliente no viene nada vámonos para la izquierda en la rotonda coja la segunda salida salga una en la rotonda coja la segunda salida salga ahora mantente a la derecha bueno, bueno, bueno ya estamos llegando muy cerquita ya estamos muy cerquita nobel de estresangles, así tena una gran empresa en la rotonda coja la tercera salida mantente a la derecha continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha salga a la derecha no importa encontraré una nueva ruta otra vez me quería hacer de la misma aguada de antes no sé para qué me quiere meter por ahí por la derecha para nada complicarme el tema en la rotonda coja la segunda salida salga ahora mantente a la derecha mantente a la derecha en la derecha la derecha se pide a la derecha a la derecha en la derecha y luego la derecha se pide a la derecha En la rotonda, coja la primera salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Salga ahora. Teníamos la entrega prevista el viernes a las... Fue, como llevamos retraso al final. Al final llevamos retraso, no nos teníamos que haber acostado. Porque la entrega era viernes a las 3 y es viernes a las 10 y 38. Y no lo calculé bien. Así que nos va a meter una penalización buena. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Bueno, pues ya estamos aquí en Cerragosa. Un poquito de retraso, pero bueno, con un poquito, con bastante. En la rotonda, coja la tercera salida. Salga ahora. Salga. 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 a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Este preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Gira a la derecha. Concesionario Borbón. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Continúa a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. No voy a girar a la derecha porque lo que me hace es pasar la glorieta y ya está. Estoy viendo aquí que va de frente en el navegador. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Gracias por ver el video. 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 Bueno, aquí tenemos la firma. Vamos a ver... No ha entrado... Vamos a ver... Allí atrás... Hace... El giro... Lo mismo nos da aquí el giro... Bueno, vamos a intentar hacerlo aquí. Yo creo que nos da... Perfect... No... 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 Vamos a... Quita el freno humano... Quita el freno humano... Digo... A quitar la marcha atrás... Poner freno humano... Y paramos... Y paramos... Y entregamos... Lo... No... 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 No hice bien el cálculo de... No hice bien el cálculo de... Y paré a dormir... Cuando podía haber llegado... O haber llegado justillo... Bueno... Pues... Este ha sido... Este primer video... De una serie... Que vamos a ir encadenando... Ciudades... Unas con otras... Espero que os haya... Gustado... Venga... Hasta la próxima...